Ahora amigos hablaremos sobre dos panameños importantes para la selección de Panamá En este caso estarían en las puertas abiertas para llegar a lo que es a la Major League Soccer La liga sensación del momento Y es que si amigos se trata de José Fajardo y Eric Davis Dos futbolistas bastante importantes para la selección de Panamá Que estarían dejando sus respectivos equipos para poder emprender una nueva llegada a la Major League Soccer Mucha gente ha estado criticando la llegada de estos dos panameños a la MLS Puesto a que estaban en buenas ligas y en buenos equipos en sus respectivas ligas Por ejemplo en el caso de José Fajardo que su última temporada la hizo en el Cusco FC de la Liga de Perú En este caso pues al parecer José Fajardo se queda sin contrato con el equipo del Cusco Y entonces tendrá que buscar un nuevo emprendimiento En este caso pues se asemeja que va a ser en la Major League Soccer Se desconoce el equipo oficialmente que podría contratarlo pero es una opción bastante viable En el caso de Eric Davis luego de una buena travesía por el fútbol de Slovakia Termina quedándose sin contrato con su actual equipo Dak Entonces al parecer Eddie Davis llegaría fácilmente a la MLS porque no tiene un contrato vigente con ningún club Es el mismo caso que está pasando José Fajardo y una de las opciones más viables que tienen son la Major League Soccer Porque ustedes saben que los panameños la peor opción es regresar a su país Entonces tienen la mejor opción de llegar a la MLS que es como una segunda casa para los panameños En este caso pues José Fajardo y Eric Davis serán llegando a la Major League Soccer Cabe recetar amigos que si me preguntan es buena opción de que los dos se vayan a la MLS En mi opinión no tanto porque la MLS ustedes saben que pues es buena y a veces mala Al futbolista le puede hacer mal si es un futbolista pues que se puede distraer bastante fácil Recordemos que en Estados Unidos hay muchas cosas de entretenimiento Y a veces los futbolistas no van prácticamente a ser profesionales como futbolista Sino que a veces van como tipo de vacaciones Saben que la MLS pues a veces no te exige tanto como muchas personas pensamos Y eso podría ser como un clave a favor Porque recordemos que los equipos de la MLS no descienden Entonces si estos jugadores van a esa clase de equipos que prácticamente no pelean nada en la MLS Esos equipos no les va a exigir a los jugadores que tienen actualmente Porque o sea si no van a pelear por el título de la MLS y no compiten a nivel internacional Esos equipos no les exigen a sus jugadores ganar más o intentar jugar mejor Entonces al parecer si van a esa clase de equipos podría ser mala para ellos Tanto como a su nivel futbolístico actual Pero si van los equipos importantes Equipos que siempre pelean de media tabla hacia arriba Ahí si les podría decir que pues sería una buena opción para los dos Así que no sé lo que opinan ustedes amigos Dejenme ustedes en la caja de comentar tu opinión con respecto a esto Y bueno la verdad amigos necesito saber las opiniones de ustedes Para estar analizando que opinan y que está bueno para ustedes Y que no está bueno Así que amigos estaré leyendo sus comentarios Y dejen tu poderosísimo like en este video Así que amigos nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!